Encontré sobre la cama una caja de madera llena de periódicos y cuando la abrí encontré una alcancía en la nariz, decía todos tenemos defectos. Y la ranura de la alcancía sacaba un letrerito que decía recuerda que las cosas más importantes están en el interior de las personas. Esto lo hizo mi hermano de 10 años y ha sido el mejor regalo de mi vida.